Estoy pronunciando, tú nos vas a ayudar, porque es salud también ello, ¿no? Sí, Lidia, querida, primeramente muy buenas tardes a todos del programa, especialmente a ti por la invitación nuevamente. Me siento acá en casa y muy feliz otra vez de estar aquí. Ahora vamos a hablar del microblading, es la pronunciación correcta. Microblading en realidad es una técnica ya muy antigua que la han desarrollado los japoneses, te estoy hablando en el siglo XVII. Entonces eso se ha ido mejorando con el pasar del tiempo, ¿no? Muchas personas quieren saber qué significa microblading. En realidad microblading es una terminología en inglés, donde micro quiere decir pequeño, y blading que serían unas navajas o en este caso el blade, ¿no?, que sería la espada. Entonces esa técnica la realizamos con unas láminas que son, bueno, en realidad son varias agujitas muy diminutas en donde se tienen de varias numeraciones y también de varios tipos de materiales, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, en realidad se tenía que haber hablado del microblading, pero vamos a hablar también un poquito del micro shading. Ah, es otro. Es una nueva tendencia que realmente ahora muchas mujeres lo están pidiendo más que el microblading porque es una combinación del microblading con la micropigmentación. Entonces es una técnica muy natural, lidita, donde es una técnica también que no es tan dolorosa como el microblading. Como ustedes saben, les había comentado, el 99% de mis clientes no utilizo la anestesia por varios factores, ¿no? Y una de esas es para poder tener un control y un parámetro de la profundidad de la piel. Muchas profesionales sí lo utilizan y obviamente no estoy en contra de ello. Pero en mi caso prefiero no hacerlo porque así tengo un parámetro de cuán profundo voy a hacer los cortes para no dañar y también para que con el tiempo el pigmento no se compacte. Mira, qué bueno. Justamente la vemos. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenas tardes. Mi nombre es Dana. A ver, Dana, contanos tu experiencia porque mira, se ve que se ve muy natural. Sí, mira, hace mucho tiempo yo la verdad que sigo a Claudia en sus redes sociales y veía su trabajo y la verdad es que me encantó. Por ese motivo fue por el cual acudí con ella. Ella me valoró previamente, me indicó cuál era la mejor técnica en mi caso. Y mira, ya estoy un poquito más de un mes y estoy totalmente encantada. Y no se nota, te diré. Mira que se ve bien, parecen naturales, normales. No es lo común que vemos, ¿no? Y mira que Claudia hace un trabajo impecable. Lidita, gracias. En realidad lo que se trata es de hacer un trabajo profesional para que la cliente vuelva y también nos ayude a dar mayores referencias a otras personas, ¿no? Entonces es algo muy bonito. Como les había dicho, el microblading es una combinación de dos técnicas. El valor al microblading es prácticamente casi nada. Y en este caso no se necesita el retoque porque se utiliza... ¿Cuánto tiempo de duración puede tener? Hasta cinco años. Va a depender mucho de los cuidados de las clientes. Sí. En la microbrimentación, en realidad, justo ahorita en pantalla estamos viendo la diferencia de tres clientes que yo les había realizado. El primero es el pelo a pelo microblading. Después el microchading, que es una combinación, se puede ver que en la parte inicial de la ceja se notan los pelitos y ya después se ve el sombreado como la micropigmentación en la tercera imagen. ¡Qué excelente! Entonces hay diferencia, ¿no? Y a veces pensamos que solo hay una técnica de ello. Sí. En realidad aquí se utiliza dos materiales, dos tipos de materiales, se puede decir, las láminas y también las agujas. En este caso las láminas con el tebori y las agujas con el dermógrafo, que ya es una máquina muy parecida a la que utilizan los tatuadores. Pero no es lo mismo porque la profundidad que nosotros implantamos el pigmento en la piel es muy superficial, es decir, solo se trabaja en la epidermis para que no pueda llegar ni sobrepasar la capa basaria si no haya sangrado y con el tiempo la pigmentación no se comparte. ¡Guau! ¡Qué bueno! Mira, qué bueno la aclaración. ¿Cuáles son los horarios de atención, me dicen? Lidita, estamos trabajando en realidad todos los días, de lunes a domingo, pero siempre con previa reserva de hora. Y ahora por el mes de, bueno, en realidad habíamos sacado una promoción por el mes de diciembre, el año pasado, la hemos extendido en enero y vamos a estar hasta el 15 de marzo con el precio de dos personas por 800 bolivianos en el microblading, que sería la técnica, en la primera técnica. Dos personas, pero esto no incluye, ¿no? El retoque. ¡Ay, ya! Dice, a ver, ella, a ver, lo que tiene la chica, que igual debo hacer mi reserva, dice. Supongo que el de Dana, ¿no? Sí. Esa técnica. De Dana es micro shading, sí, que todo es con reserva anticipada. Entonces, generalmente atendemos a partir de las 2 de la tarde. Aquí también estamos viendo una imagen, perdón, en pantalla, querida Lidia, que es la micromipigmentación. En este caso es una ceja donde se trabaja con el dermógrafo toda la ceja, desde un inicio hasta el final. Y ustedes pueden ver que al inicio es un poco más claro. Entonces, hay una técnica que nosotros utilizamos que se llama la técnica de péndulo. Entonces, no trabajamos de la misma manera que los tatuadores. Entonces, ya es una técnica que es mucho más especializada para personas que necesitan bastante práctica para que pueda verse de esa manera. Y no como si hubiéramos agarrado un marcador y le hubiéramos hecho un trazo directo. Ah, qué bueno. ¿Tienen número de WhatsApp, dice, para comunicarme? ¿Su página, tal vez? Sí, en las páginas de las privadas Claudia Saracho Montaño en Facebook, en Instagram estoy como Claudia Saracho Bronze y también de la termoestética, Claudia Saracho Termoestética. Ahora nos hemos mudado, Lidia, estamos en un lugar mejor ubicado, que es en la Tarija América, en el edificio Delfines. Estamos ya trabajando en el Salón Beauty Empire, entonces ya tenemos un lugar más cómodo, más fijo, mucho más elegante, bello y aparte la gente no está cordialmente invitada para que pueda aprovechar de utilizar también los otros servicios que tenemos, no solamente para cejas. Tenemos también masajes reductores, relajantes, todo lo que es el servicio de salón, cortes para niños, para damas, para varones, colorimetría, maquillaje. En realidad estamos con un equipo bastante, con profesionales altamente calificados, Lidia. Mira, qué bueno, dice. ¿Y si no utiliza la anestesia, dolerá al momento de hacer cualquiera de las técnicas que elija? A ver, tal vez Dana nos puede decir. A ver, cuéntanos tu experiencia. Duele un poco, pero es un dolor muy tolerable, la verdad. Es un dolor muy tolerable, sí. Pero eso es porque tú lo recomiendas. Yo lo recomiendo, aparte que también la anestesia en nuestro país y con el agua, que en Cochabamba tenemos demasiado clorada, tiende al color, o sea, con el tiempo ese color puede volverse verdoso o azulado, más que todos nosotros que tenemos la pigmentación, que somos morenas, que somos mestizas, entonces no es recomendable, Lidita. Aparte que también con la anestesia demora en agarrar el pigmento y una vez que pasa ese efecto de sensación de tranquilidad para el cliente es mucho más doloroso, ¿no? Porque ya la cliente desde que se le empieza a trabajar se le prepara de una manera psicológica. Se le dice que sí va a sentir un dolor, pero que es un dolor aguantable. Tienes que aguantar. Bueno, la belleza cuesta. La belleza cuesta. Y también duele. Como dicen, para ser bella hay que ver estrellas. Bueno, ahí está la respuesta para la amiga que está preguntando. Bueno, supongo que esto es varón, dice. ¿Se pueden hacer en varones o se hace? Lidita, aunque no creas, la mayor cantidad de clientes que tengo son mayores. Pero no me dejan, o sea, varones, ¿no? Pero no me dejan subir las fotos por el tema de que, por el bullying, ¿no? Que tal vez les puede molestar. Y estamos también en una sociedad muy machista, se puede decir. Entonces, piensan que aquellos hombres que se cuidan ya son del otro equipo. Pero no, en realidad son hombres metrosexuales que cuidan muy bien de su presencia y de eso. Es un sinónimo de salud también, ¿no? Sí. Mira qué importante, ¿no? Bueno, a ver, otra acá me dice. A ver. A ver, ella dice. ¿En las mañanas hay atención? También. En realidad atendemos todos los días, pero todo con previa reserva de hora mínimamente. ¿Cuál es tu número de celular? Un día de anticipación. 774-25012. Este número pueden encontrarlo tanto en mi página privada como en la de la empresa. Ah, qué bueno. Sí, 774-25012. Entonces, ahí primero que te escriban, ¿no? Exacto, y se les hace una valoración. En realidad, la técnica, bueno, estas tres técnicas que yo trabajo, se puede hacer a cualquier persona. Ya. Pero a veces es recomendable mejor darle una valoración porque hay clientes que tienen las cejas muy pobladas y solamente necesitan retocar en algunas zonas. Algo muy importante también que es necesario resaltar, querida Lidia, que antes de realizar el procedimiento, nosotros hacemos el diseño y medición según visajismo. Entonces, es decir, la misma morfología del rostro de cada persona nos va a dar el formato adecuado de cejita que le vamos a hacer. Entonces, antes de iniciar el proceso, el procedimiento, muchas clientes piensan que yo no quiero muy grueso, muy delgado. Se les hace la medición, el diseño y una vez que ellas estén de acuerdo y me aprueben el diseño, recién realizamos el procedimiento. Ah, mira, es bastante el trabajo, ¿no? Es bastante. ¿Hicieron a ti, Dana, así? Claro, por supuesto que sí. Ah, mira, qué bueno. Bueno, bueno, Dana, le preguntamos por qué se hizo hacer, ¿no? Claro, en realidad es lo que más se tarda en el diseño y en la medición, es lo que más se tarda y en la limpieza de la ceja. Y el procedimiento es mucho más rápido. Qué bueno, entonces, garantizado el trabajo, Claudia. Garantizadísimo, yo les puedo garantizar que les va a encantar el trabajo que yo realizo. Qué excelente, entonces ahí le pedimos a la gente que quiere mejorar, que quiere hacerse, hacer cualquiera de estas técnicas, pues, que se pongan en contacto contigo, ¿no, Claudia? Sí, es muy importante también, querida Lidia, comentarte que también estamos nosotros realizando la despigmentación de láser. Hacemos arreglos de cejitas que han, bueno, les han hecho tal vez de una mala manera. Entonces, hay la esperanza de corregir las cejas también, hacemos la neutralización, el camuflaje de cejas, absolutamente todo para que la persona se sienta tranquila y feliz, porque tú sabes que las cejas son el marco del rostro y es lo primero que nosotros vemos al vernos en un espejo, ¿no? Exactamente. A ver, ella me dice, ¿y hay novedades con el labio? Bueno, no se debió haber otra. Sí, también hacemos la micropigmentación de labios, el delineado de labios, delineado de ojos. También trabajamos en la parte, bueno, en realidad mi trabajo ya es más inclinado a la salud. Entonces, también hacemos la micropigmentación capilar. Creo que ya te había comentado, hice una especialidad de la micropigmentación oncológica reconstructiva. Sí, sí. Para aquellas personas que han tenido cáncer, lamentablemente, y les hacen la mastectomía, nosotros les reconstruimos la areola completamente. Qué bueno. A ver, supongo que se refiere, dice, el labio permanente. ¿Hay labio permanente? En realidad, ningún tratamiento tiene durabilidad de toda la vida, si se lo conoce de esa manera. Ya cuando un tratamiento tiene una durabilidad mayor a cinco años, se lo considera como definitivo, ¿no? Pero ya mucho va a depender de las necesidades de la cliente, cuántas veces hace el retoque, es como aquellas personas que se decoloran el pelo, que se necesita hacer una matización de vez en cuando. Entonces, mucho va a depender de las necesidades del cliente lidita. También encontramos eso en Claudia Sarache. También hacemos, pero la micropigmentación, porque la boca, digamos, es un lugar húmedo, constantemente ingerimos comidas, alimentos, líquidos. Entonces, la durabilidad puede ser de dos años a cinco años. Mucho depende también de la alimentación de la persona, los cuidados que le dé. Si es aquella persona que utiliza mucho labial o está mucho tiempo expuesta al sol, entonces la durabilidad puede cambiar. También besa mucho. Ah, mire. Bueno, entonces, todos esos trabajos encontramos allá. Todos los trabajos que, en realidad, todo lo que es maquillaje semipermanente, pueden encontrarlo en Claudia Sarache Thermostética, que estamos en el Beauty Empire, Tarija, Casi América. Y, Dana, ¿te bañas normal? ¿No lo cuidas? ¿No lo cubres? Los primeros días sí hay que tener cuidado, no exponerse al sol y tratarlo de tener húmedo con un poco de vaselina. Después, totalmente, en mi vida lo hago normal. Después de unos días de tener cuidado, ¿no? Los primeros días. Guau, qué bueno. Qué buena lista para las personas que nos están preguntando. Nuevamente, tu teléfono, Claudita, por favor. Sí, Lidita, 774-25-012. De todos modos, entrando a mi página van a poder encontrar ahí el teléfono, ¿no? Sí, qué excelente. Felicidades, Claudia, y a seguir trabajando y dando buena salud también a las personas que van al lugar, porque de eso se trata también, ¿no? Sí, estamos con varios tratamientos ahí en el salón. Así que, como les digo, toda la familia Cochabambina está cordialmente invitada a visitarnos en la Tarija, Casi América, en el primer piso. Tenemos absolutamente todos los servicios que se puede imaginar, desde uñas, maquillaje, colorimetría, cortes, el tema del maquillaje semipermanente, masajes reductores, masajes relajantes. Y también estamos con el peeling carbono, que es ahora una full tendencia que se ha vuelto de moda en la juventud, querida Lidia, para minimizar poros para aquellas personas que tienen problemas de acné, manchitas en la cara.